EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Bienvenida a la clase de química. Soy la maestra Marta Pazzi Ayala del curso de sexto de secundaria. El día de hoy desarrollaremos un tema muy interesante. Compuestos orgánicos, oxigenados, alcoholes. ¡Acompáñame! Muy bien, ¿qué son los alcoholes? Los alcoholes son sustancias orgánicas oxigenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en su composición también existe el oxígeno. En la vida cotidiana nosotros utilizamos esta sustancia de manera directa. Con la emergencia sanitaria el uso de los alcoholes se ha vuelto más frecuente. Por ejemplo, lo podemos utilizar en diferentes variedades. Acá tenemos el alcohol etílico, que es el único alcohol potable y consumible, que se debe encontrar en la siguiente concentración. Tú puedes encontrar este producto en diferentes lugares de comercio. Tiene un porcentaje del 70% volumen-volumen, que es una propiedad importante para su uso. Asimismo, también podemos utilizar el alcohol en gel como medida de bioseguridad. Este alcohol en gel, como su nombre indica, está en estado gelatinoso, como tú puedes apreciar. El alcohol etílico puede encontrarse en diferentes concentraciones. Acá, por ejemplo, tenemos un alcohol potable, un alcohol de caña, donde su concentración es de 96 grados gailuzac. Su uso de este es diferente. Generalmente, este se utiliza en nuestro contexto, en el contexto andino, para las chayas, en el agradecimiento de la madre tierra, para avivar la mesa que se va armando o simplemente para hacer un rito o un agradecimiento, a la pachamama. En los usos industriales, el alcohol tiene muchas aplicaciones. Así, por ejemplo, en la elaboración de los perfumes. Imagínense un perfume sin alcohol. Acá tenemos productos elaborados a nivel industrial. Asimismo, no son los únicos. Existe variedad de alcoholes. Por ejemplo, la glicerina, que tiene un nombre químico específico. Es el propanotriol. Sus aplicaciones principalmente están en los jabones, como tú puedes apreciar. Este es un producto importante en el aseo de la casa. Asimismo, también en la elaboración de los jaboncillos o de los jabones líquidos. También, esta sustancia química que pertenece a este grupo funcional, está en el uso o en la elaboración de las cremas, que tiene propiedades muy importantes, como por ejemplo, la humectación en la piel. Acá tenemos diferentes tipos de crema que nosotros utilizamos, siendo el componente importante el alcohol. Asimismo, podemos distinguir entre estos tipos de alcoholes, que también se utiliza para la elaboración de pinturas. Así mismo, en la elaboración de barnices. También, en la industria, podemos utilizar en la elaboración de bebidas alcohólicas. En este caso, tenemos al vino. En la anterior clase, tú has podido apreciar, hemos podido obtener el alcohol del vino a través de un procedimiento denominado destilación sencilla, que también se puede obtener a partir de los procesos de fermentación, como de las frutas y de las verduras. Es preciso que tú hagas un análisis de todos los productos que tú vas consumiendo. ¿Cuál es la materia prima que se utiliza? Si nosotros podemos observar, la mayoría de estos productos que te presento, son a base de esta sustancia denominada alcohol. Muy bien. ¿Qué son los alcoholes? Los alcoholes son compuestos orgánicos que en su composición llevan la función oxidrilo, o también denominado hidroxilo, que comprende de un átomo de oxígeno ligado a un átomo de hidrógeno, que hace que éste le dé la característica de alcohol a la función orgánica. Teóricamente, se forma a partir de la sustitución de un átomo de hidrógeno por un radical oxidrilo. En este caso, a partir de la modelización molecular, vamos a estructurar este primer compuesto de esta función. También demostrando la tetravalencia del carbono, es decir, la valencia de cuatro, los cuatro electrones que tiene el carbono en su último nivel de energía, donde se puede apreciar. Acá tenemos el carbono. Tenemos que el carbono está ligado a un átomo de hidrógeno. Acá tenemos el segundo, acá tenemos el tercero y tenemos el cuarto. Este compuesto, al poseer un átomo de carbono sustituido por el radical oxidrilo, entonces tendrá el siguiente nombre. En la nomenclatura UPAC, utilizamos el prefijo met. Y la terminación OL, por lo tanto, este será el compuesto denominado metanol. Asimismo, vamos a mostrar el compuesto que sigue. En este caso, tenemos dos átomos de carbono. Los mismos, también en esta estructura molecular, demuestran su tetravalencia. Un átomo de hidrógeno ha sido reemplazado por una molécula de este radical, que es el OH. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será etanol en el sistema UPAC. Así mismo, vamos a hablar de un tercer compuesto. Es decir, cuando el carbono tiene tres átomos de carbono en su estructura. Acá vamos a reemplazar un átomo de hidrógeno por el radical oxidrilo. Debemos considerar, también, la tetravalencia del carbono. Como puedes apreciar, en esta estructura molecular, tenemos tres átomos de carbono, que hacen alusión al prefijo PROP. Se encuentra en uno de los extremos, por lo tanto, será simplemente el compuesto será denominado propanol en el sistema UPAC. Asimismo, podemos nombrar en la nomenclatura trivial o nomenclatura clásica. En la nomenclatura clásica, utilizamos el nombre genérico de alcohol. Y la terminación hílico. Por ejemplo, en el primer caso, para poder nombrar este compuesto químico, utilizamos el nombre genérico de alcohol. Al tener solamente un átomo de carbono, entonces, el prefijo será metil. Y la terminación hílico, por lo tanto, el nombre será alcohol metílico. En este segundo caso, en la nomenclatura clásica, el nombre del compuesto, como nombre genérico, lleva el nombre de alcohol. Al tener dos átomos de carbono, será etil. Y la terminación hílico, por lo tanto, alcohol etílico. En el tercer caso, en la nomenclatura trivial, nombramos de la siguiente manera. Nombre genérico, alcohol. Tres átomos de carbono, hace referencia a la terminación propil y la terminación hílico. Alcohol propílico. La posición donde se encuentre el radical hidroxilo u oxidrilo, es importante cuando se tratan de cadenas largas. Por ejemplo, acá, el 1 en química se sobreentiende. Sería alcohol propílico o propanol, en la nomenclatura IUPAC. Sin embargo, si esta posición cambia, por ejemplo, se va al carbono 2, el nombre será diferente. Acá vamos a eliminar un átomo de hidrógeno. Entonces, complementamos el átomo de hidrógeno al carbono que le falta para llegar a su tetravalencia. Por lo tanto, el nombre de este compuesto en la nomenclatura IUPAC será 2-propanol. Y en la nomenclatura clásica o trivial, el nombre de este compuesto será alcohol isopropílico, ya que el radical oxidrilo se encuentra en el carbono 2. Asimismo, una de las características de los alcoholes es que este se pueda unir anillos bencénicos. Acá tenemos la estructura molecular del benceno, que comprende de 6 átomos de hidrógeno, alternando cadenas dobles y simples. Es así que el OH puede unirse, el radical oxidrilo, a uno de los átomos de este compuesto bencénico. Para nombrarlo a este compuesto, se nombra primeramente el radical, en este caso, hidroxibenceno. También lleva el nombre de fenol. Muy bien, habiendo desarrollado los usos, las aplicaciones de los alcoholes, te voy a pedir que tú puedas identificar algunos otros usos que les das en tu contexto. También te voy a pedir que puedas revisar los textos del Ministerio de Educación para que fortalezcas tus conocimientos en la parte de nomenclatura. Y conmigo será hasta la próxima clase. ¡Que te vaya muy bien! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Protege los árboles Son los pulmones del planeta Educación para proteger la vida Cuidemos el medio ambiente ¿ pulmones del mundo? Fin